El presidente del Senado dijo que es hora de hacer una reforma política para eliminar figuras como la vicepresidencia y la reelección. Acabemos con ese engendro que se inventó el presidente Uribe de la reelección en el año 2006 que le hace mucho daño al sistema democrático colombiano. La actriz Alejandra Borrero estuvo en el Senado y habló de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. La violencia sexual afecta no solamente a la víctima, afecta a su familia, a su entorno familiar y afecta a la sociedad. El senador Camilo Sánchez estuvo en un foro en la Universidad Javeriana y habló de las leyes aprobadas en pro de los animales y dijo que estas están dando buenos resultados. Hoy tenemos una legislación diferente, hoy tenemos una legislación donde en el Senado y en la Cámara, en las asambleas y en los consejos hay mucha gente que hoy defiende el medio ambiente y los animales. La revista Dinero evaluó la gestión de los senadores y escogió a los 10 mejores. Este es el ranking. Juan Mario Lacerna, el técnico y agudo, Juan Manuel Galán, el combativo, Rodrigo Villalba, la causa agraria, Jorge Enrique Robledo, el beligerante, Luis Carlos Avellaneda, el fiscalizador, Marixa Martínez, aporte al debate, Luis Fernando Velasco, el especialista, Hernán Andrade, el vehemente, Eugenio Prieto, el tecnológico, José Darío Salazar, el conservador. El Tribunal Superior de Cundinamarca falló a favor de una tutela que mantiene la inscripción al Senado del congresista Jorge Guevara, quien dijo que seguirá trabajando por los educadores. Un estatuto docente único que reivindique la profesión del maestro. En homenaje a Ángel Vargas, uno de los fotógrafos del Senado de la República, quien falleció el año pasado, un grupo de periodistas y colegas organizó el Premio Nacional de Fotografía y Camarografía. En NS Noticias, soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar.